Le vendí mi alma al demonio, y que creen que le pedí Un rancho y muchas mujeres, y harto dinero pa' mi Que al fin el infierno ya, ya lo estoy viviendo aquí Ya me hice amigo del diablo, y hasta tengo un parecido En las ferias y palenques, voy tronchando al gallo giro Si no quieren que les gane, mejor no apuesten conmigo El día en que yo me muera, no se pongan a llorar Ni se den golpes de pecho, ni se pongan a rezar Que los pecados que yo he hecho, yo los tengo que pagar En el juego y el amor, que no ha sufrido un engaño Las trampas y las traiciones, no lastiman ni hacen daño Y nos causan un dolor, que nos dura todo el año El alcohol y las mujeres, hacen mal sinceramente Pero si así tú lo quieres, no hagas caso simplemente Y goza de los placeres, y deja que hable la gente El día en que yo me muera, no se pongan a llorar Ni se den golpes de pecho, ni se pongan a rezar Que los pecados que yo he hecho, yo los tengo que pagar Mmm